¡Vamos a ir terminando! Ahora viene un tema en español que se llama Millones de Muertos Este va siendo el final de día Muchas gracias por estar aquí apoyando Ha sido un placer ¡Sabeña! ¡Muchas gracias! ¡Injector! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Que también perderán sus familias Que también perderán sus hogares Que jamás tendrán libertad ¡Inventa! Que también perderán sus familias Que también perderán sus hogares Que jamás tendrán libertad ¡Jamás!